La cirugía de Mohs es una cirugía específicamente desarrollada para tratar el cáncer de piel. En lo que consiste es en quitar una fina capa de piel alrededor del tumor visible y esto nos lo analizan en el momento en anatomía patológica. Con esto conseguimos saber si los bordes son libres, es decir, si hemos curado completamente el cáncer de piel. Si no fuera así, al poder analizarlo en el momento, podemos realizar un nuevo pase de cirugía de Mohs, es decir, quitar un poquito más de piel del paciente hasta asegurar los márgenes libres. Esto tiene dos grandísimas ventajas con respecto a la cirugía convencional. La primera, que estamos asegurando la curación del cáncer de piel en un solo acto quirúrgico. Y la segunda, que estamos asegurando mantener el máximo tejido sano posible de piel, lo cual facilita enormemente la posterior reconstrucción para alcanzar el mejor resultado estético posible. Solamente unos pocos especialistas en dermatología son capaces de realizar adecuadamente esta técnica para la cual nos tenemos que formar específicamente y además no en todos los centros es posible llevarla a cabo, dado que requiere una íntima colaboración con el servicio de anatomía patológica que debe de estar disponible y cerca del quirófano para poder analizar las piezas quirúrgicas que le remitimos. El cirujano de Mohs tiene que marcar en la piel del paciente las horas como si de un reloj se tratara. Esto facilita posteriormente la localización de los posibles nidos tumorales que persistan, según nos dicen anatomía patológica. Así, si tenemos que quitar, por ejemplo, un poquito más a las 12, pues podemos identificar fácilmente esa zona del paciente que hemos marcado previamente y quitar específicamente solo donde es necesario, solo donde sabemos que quedan restos tumorales. Soy técnico en anatomía patológica y citología y nuestro papel es ser lo más rápido posible haciendo el corte en congelación para que el patólogo lo pueda observar al microscopio. De esta manera lo que se intenta es acortar los plazos para que el patólogo pueda dar lo más pronto posible el diagnóstico ya que el paciente está en quirófano. Y nuestro papel en la cirugía de Mohs es ser los ojos al microscopio del dermatólogo. Es decir, cuando estás haciendo una cirugía que necesitas los bordes libres en ese momento para que no tener que seguir haciendo más intervenciones posteriores, necesitas saber exactamente si la piel que ha cortado está libre de tumor o no. Y eso a simple vista es complicado. Y ahí es donde nosotros entramos viendo esas piezas que él corta, que él saca del paciente al microscopio. Entonces sabemos si hay tumor o no hay tumor, pequeñas porciones de tumor que solamente se ven al microscopio y él sabe si tiene que seguir ampliando ese tipo de cirugías. Sobre todo de cara, además del tratamiento, a la estética que pueda permanecer en el paciente. A veces estos tumores se van extendiendo tanto que la cantidad de piel que se tiene que quitar si no se hiciera esta cirugía de Mohs es tanta, podría decirse así, que podría ser difícil la reconstrucción. Entonces para ayudarlo a él o a ella a hacer una reconstrucción adecuada, nosotros vemos al microscopio los bordes.